MEDCOL LIMITAD Que el fútbol no pare, no pare Toda la gente que vino esta fiesta, que olvide todo y tan solo se divierte Eso es lo que quiero, que se viva aquí y que toda la noche que se baile sí Me dicen que tengo tumbado, por eso todos los tengo embrujaos Mira que se está encendiendo, que sube el calor Fútbol no pare, no pare, no, fútbol no pare Fútbol no pare, no pare, no, fútbol no pare Fútbol no pare, no pare, no, fútbol no pare Fútbol no pare, no, fútbol no pare Fútbol no pare, no, fútbol no pare Manos arriba los que vienen esta fiesta, no haces ataquesas ni tampoco protestas Todas las mujeres y los hombres muy cerca, acá se sientan las hambre en sus venas Si te gusta a ti, te muévete y no pare, si no pare, sigue así El ritmo está rico, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Fútbol no pare, no pare, no, fútbol no pare Acércate un poquito, acércate un poquito, dame un besito nene que esto está muy rico Porque yo quiero que, que el amor sincero vuelva mía Fútbol no pare, no, fútbol no pare Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum 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 Que el fútbol no pare 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 Fútbol no pare No, fútbol no pare No, fútbol no pare No, fútbol no pare No, fútbol no pare Mira cómo me gusta a mí Mira cómo me gusta a mí Mira cómo me gusta a mí Así, 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 así Ay, qué rico Mira cómo me gusta a mí Mira cómo me gusta a mí Mira cómo me gusta a mí Ay, qué rico Me gusta bailar oscurita sin luz Y mi corazón haciendo tum 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 Me gustaba la oscuridad, su luz, viví con la luz, a ti tu 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 Así, así, así hay guerrigo